¡Suscríbete al canal! Hay unos rodillos, brochas, espátulas, así que todo viento en foco. Está motivado la suerte. Yo me siento pero lleno. Lo único que quiero es pescar las latas y ponerme a funcionar. ¿Cómo estamos? ¿Mendos o no? Estamos ready. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Arriba! Aquí, rápido, es rápido, eso. Ya miren, lo que vamos a hacer es que el muro, como pueden ver, el fondo está casi listo, ¿no? Sí. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Listo? Sí. Ya, pues. Entonces lo que vamos a hacer es un break para que ustedes vayan a sus casas a almorzar, los que no han almorzado, ¿cachai? Se pongan a pensar un rato más o menos en qué diseño vamos a poder hacer de grafiti. ¿En qué diseño podemos hacer? Tiene que ser un diseño, porque siempre uno dice, ah, voy a hacer mi nombre. Pero, pucha, si hago mi nombre tendrán que escribir el dea, el dea, el dea, y vamos a llenar de nombres. No, muy fome. Después, ¿ya qué podemos hacer? ¿Colo-Colo, la U siempre lo vemos? No, tampoco, porque podemos pelear, ¿cachai? No, no, ni equipo, nada. Algo que sea de todo, que nos represente a todo. Una naturaleza, un paisaje, un paisaje, ¿qué decís tú? Un paisaje de mar. Flores, animales, de animales, de cielos, de animales, de mar. Unos gopú, de mujeres. Así que ahora, ahora lo que vamos a hacer es esperar que se seque el muro. Y así vamos a comer algo. Y después que termine de secar, ya vamos. Si termine de secar, si nos queda un rato. Y eso es lo principal, es que este rato descanse un poco, que el muro se seque y nos juntemos a hacer el diseño. Flores. Flores. ¡Corazón! ¡No les pasa! Rojo. Naranjo. Rojo. Sí, sí hay rojo. ¿Qué es el tío? Estamos mezclando colores. Morues. Ah, está acá en la caja. Al ver, está acá en la caja. Ah, bueno, dale. A ver, que se le equivoco a todos. Hola. Me dejare un poco de amigos así, ¡eh, hola! El que salió, salió. Espérate, espérate. Ya, 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 el que salió, salió nomás. Ahí, ¿quién está? ¿Te gusta el negro? Sí. ¿Quién más terminó su dibujo? Vaya a saltarse por el tema. ¿Quién dibujó árboles de ustedes? Yo. ¿Quién dibujó árboles de ustedes? Yo. Yo dibujo binómico. Y lo que vamos a hacer es mezclar todos los conceptos y hacer un puro diseño. Entonces, Jesús, por la naturaleza, los árboles. Ustedes van a trabajar por el agua. ¿Me entendí? No importa si uno se va equivocando un poco así, chorrea. Le pasa la mano porque el spray va uno cubriendo con capa más capa y se va... Claro, también puede ser. ¿Aroldiadito? ¿Quién comido? ¿Quién comido? ¿Quién comido? Ya. ¿Yo me lo comodo? Muchas gracias. ¿Vecina? ¿Usted es vecina de acá? ¿Ya? ¿Hace cuantos días? ¿Hace cuantos días? Oye, ¿estás felices o no? ¡Sí! ¿Les gustó? ¡Sí! ¿Los pasados bacán? ¡Sí! ¿Bacán, bacán? ¡Sí! ¡Sí! Lo primero que vamos a hacer Meditar No, yo lo primero que voy a hacer Vamos a marcar al Jesús Vamos a ir pintando No, pues yo lo... Yo lo voy a marcar Y después que yo lo marque Ustedes van a ir cada uno con una lata En grupo Y vamos a ir rellenando las buenas partes ¿Vale? Todos van a tener su lata Pero un momento, un momento Un momento Tranquilarlo con ángelos Lo primero, yo voy a marcarle al Jesús Y usted me va a ir actuando a rellenarlo ¿Te parece? ¡Sí! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 La 보�ивают la marca y ahora son las pistas. Es. Es un tirano yo, la venía. No, es una bomba. No quiero que fuergan a sus niñas. . Primero, no teníamos ni siquiera la Surmira. Llegábamos con la F.E., hicimos unas vueltas con el Camión, que sirvió de fórmula para reunir a los niños. Luego de eso, nos vagamos aquí, convencimos a la señora que fue súper buena onda y nos pasó la muralla y ahí teníamos una parte ganada. Después empezamos a pensar y nos faltaban espátulas, brochas y cosas para poder hacer el fondo recién. Ya los chiquillos se motivaron y todos fueron a sus casas, los papás ahí también apoyándolo a ellos. Les pasaron brochas, rodillos y empezó a funcionar esto. Empezamos a montar la muralla, a hacer fondos con los colores que teníamos y luego de eso hicimos una pequeña pausa para almorzar y volver a reunirnos. Pero en ese instante ya la energía se sentía que iba positivo. Se fueron a las casas, volvieron todos motivados, sacamos lápices, hojas, todo funcionó bien. Y aquí está el pedido de lo que se sacó. Llamar Jesús, sus inquietudes, naturaleza, cosas quizás que le hacían falta, otras que ellos sentían que era necesario ver aquí en el barrio para que fueran más positivos, colores. Y igual, los chiquillos igual nos lo pensan todos aquí, por un lado de nosotros. Hasta constantemente la gente del barrio se puso, no sé, estoy feliz. Nos ha entendido súper bien, agüita fría. O sea, necesitamos, lo tuvimos. Nada que decir. Por eso se nota que la gente aquí se reúne, se apoya, quiere tirar para arriba, quiere hacer cosas por su barrio, quiere estar más ahí. O sea, si se habla de que lo que están los barrios no están ahí, es mentira. Porque hoy día se notó que todos se movieron, los papás mataron brochas a través de los niños. Algunos papás están por ahí también mirando, están interesados en cómo están pintando esos niños. Porque los dibujos son de ellos, o sea, nosotros nos metimos manos. Se nota el tiempo, manos de ellos. Entonces también es lo que queríamos darle a nosotros orientar que ellos hicieran lo que quisieran. Y se ve el resultado, harto color, corazones, flores. Yo pienso que igual, por aquí en el sector, la ciudad siempre es gris, ¿cachai? Y creo que oscura. Creo que darle un poco de vida siempre es positivo, ¿cachai? Sobre todo sigue a través de los niños. Eso es cuando lo participa. Y sobre todo también sigue a través de la falta de los niños. Bueno, llegamos y este muro, la señora no lo quería prestar. No habían dicho antes que no le gustara prestarlo porque siempre rayaban cuestiones de chapas, cierto, de todo. Nunca hacían un mural como algo más colorido, cierto, más bonito. Como para toda la campiña porque esta es la primera muralla que se va entrando acá, cierto, al frente de la cancha. Es como la muralla de presentación. Claro. La presentación de la población y lo ideal es que la presentación ya sea positiva para que de ahí la gente empiece a cambiar la meta. Mis días cuando se acuerdan y se acuerdan de las caras antes de los niños. No, hay que acordarnos. Nosotros pasábamos como vivimos acá. Vamos a hacernos, somos amigos ya. Ya nos hicimos, no sé, 40 amigos menores de 15 años. Pero es bueno porque mientras uno se mantenga siendo amigo de los más chicos, se mantiene actualizado como que no está así viejo, ¿cachai? Porque estáis ahí a la par con ellos un poco. No, pero hay que remarcar el apoyo que nos dio el sector, la campiña en general, todas las familias. No, aunque no quieran salir en cámara ni hablar, siempre están ahí, están motivados con el tema. Así que yo creo que no va a ser el último. Yo creo que pueden salir varios talleres más. No, acá yo creo que hay un aplauso para todos, para que nos digan que la población está desunida. Aquí estamos, aquí está el poder del barrio. Ya chiquillos, ahora a terminar. Adiós. Gracias.